¿Cómo están amigos de Videos Mundo? ¿Cabe la posibilidad de que Donald Trump haya sido en algún momento agente de los rusos? Funcionarios del propio gobierno estadounidense han mostrado sospechas de que Donald Trump haya trabajado para Rusia. Esto ha generado, como ya es sabido, que el FBI abra investigación al propio Donald Trump. Y crece la expectativa por el informe que dé a conocer el fiscal Robert Mueller. Este fiscal que ha sido nombrado por el propio Congreso de Estados Unidos para investigar la posible injerencia rusa en Estados Unidos. A continuación, escuchemos precisamente las repercusiones sobre esta situación en los medios de comunicación. Y luego, continuamos. Donald Trump dijo a los medios hoy, antes de salir de la Casa Blanca, que nunca ha trabajado para Rusia. ¿Y por qué? Porque hubo este fin de semana la revelación de un medio de comunicación, un periódico, que dice que el FBI abrió una investigación por preocupación que había entre los funcionarios de que el presidente Trump pudiese ser un agente ruso. ¿Y por qué estaban preocupados luego de que despidió a James Comey y muchas declaraciones empezaron a hablar y querían saber de la duda? ¿Qué pasó con esa investigación? No está claro. Si la asumió el fiscal especial Robert Mueller, si ha avanzado, si no. Pues el presidente dice que es un irrespeto, que se lo pregunten, que no, que él no fue agente ruso. Trump, a la revelación de que el FBI abrió una investigación al respecto. El mandatario tampoco explicó por qué no existen registros escritos de sus reuniones con Vladimir Putin. El Washington Post reveló que el presidente confiscó las notas tomadas por su traductora tras uno de sus encuentros. ¿Qué opinan amigos de Videos Mundo? ¿Tiene sustento estas afirmaciones o son puras especulaciones para desprestigiar a Donald Trump? ¿Cabe la posibilidad de que Donald Trump haya sido agente o haya trabajado para Rusia? Lo cierto es que este tema de la trama rusa continúa siendo un dolor de cabeza para el presidente Donald Trump. Sin duda, otro frente más que tiene que enfrentar el presidente en medio de una crisis de sieve del gobierno que atraviesa Estados Unidos. Pero antes de finalizar, a continuación, escuchemos el análisis del profesor Emilio Viano, que nos habla acerca de esta polémica y la denuncia de que Donald Trump haya sido agente ruso. Luego estamos con el comentario final. Bueno, claramente es algo totalmente raro en la historia de los Estados Unidos que la agencia de policía más importante del país, el FBI, inicia una investigación de contrainteligencia contra el presidente del país. Eso es algo que nunca pasó antes de lo que sabemos y que claramente nos demuestra cuán preocupados son el Ministerio de Justicia, el FBI, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos sobre el comportamiento del presidente Trump y particularmente sus declaraciones acerca de Rusia y lo que parece su relación muy amistosa y casi íntima con Putin y el hecho que mantiene un secreto muy profundo sobre sus conversaciones con Putin. Sabemos que nunca habla de esto, mismo con sus asesores, mismo cuando tiene un intérprete, pide que él pueda tener las notas del intérprete. Sé que no haya nada de escrito que salga del cuarto donde se encuentra con Putin. Es un poco la manera en la cual él actúa, también naturalmente con el líder de Corea del Norte y con otros. Pero el hecho de que él toma tantas medidas para que no se sepa de qué él habló con Putin ya ha causado una curiosidad inmensa porque hay naturalmente otros lazos. Por ejemplo, el hecho de que no ha publicado sus declaraciones de renda. Su yerno habló muchas veces de que los rusos eran una gran parte de los negocios de la empresa Trump y la suya en bienes raíces en Nueva York. Así que se sospecha que hay lazos muy profundos, tal vez con lavado de dinero, crimen organizado y todo esto. Trump quiere proteger estos secretos, digamos, que no quiere que se revelen porque serían claramente dañinos a su reputación. Bueno, claramente lo que la FBI empezó después que el entonces director de la FBI, James Coney, fue despedido, fue, digamos, después tomado por Mueller. Así que esta investigación ha continuado y todo el mundo ahora está esperando naturalmente con gran ansiedad, con gran interés, con gran anticipación la publicación del informe de Mueller. Sabemos que el presidente ya ha exigido que haya 17 abogados ahora, recién empleados en la Casa Blanca, prácticamente para tomar control de esa situación y impedir que el informe de Mueller sea hecho público. Esa es la preocupación más importante en ese momento. Imagínate, 17 abogados que son encargados de velar para que el informe de Mueller no sea publicado y que, más de todo, no se sepa mucho de lo que pasó. Claro que con los demócratas ahora controlando la Cámara de Diputados con grandes poderes de investigación y mismo con el poder de supina para decir que pueden obligar a testigos a presentarse y la producción de documentos, los demócratas empezarán pronto a investigar muchos de los aspectos de toda esta historia de la posible relación con Rusia, de las declaraciones de renda, de las ganancias de la empresa de Trump aprovechando que es expresidente. Para decir que pueden hacer la vida de Trump muy difícil para los próximos dos años y crear verdaderamente revelaciones muy dañinas a su reputación. Así que él está claramente muy preocupado con todo esto. Bien, con esos elementos más, por favor, ahora ustedes escriban, déjenme sus puntos de vista. ¿Qué opinan de esta nueva polémica que rodea a Donald Trump? Estaré esperando sus comentarios, muy ansioso, quiero saber lo que piensan. Y no olviden por favor suscribirse al canal Videos Mundo, denle en la campanita de notificaciones y así les llegará todo nuestro contenido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.